¿Qué es la energía que queda flotando en el espacio de Dios? De tener las percepciones, las sensaciones, de tener conversaciones, de despertarme a las 6 de la mañana, prender la computadora, colocar un capítulo sin saber por qué y después recién empezar a investigar, porque no existe novela histórica sin trabajo. A veces hay alguien por ahí que frívolamente y con exceso de tiempo y ausencia de imaginación dice, bueno, bueno, pero esto es escribir de los sueños. Es una cosa sencilla, un sueño se levanta y escribe. Y bueno, eso si no es mala intención es ignorancia, porque bueno, en el caso de mi sueño, y ahora voy a hablar de Calinda, pero lo más claro fue Clara García de Zúñiga. El primer capítulo que escribí de Clara, lo escribí nueve meses antes de visitar en Gualeguaychú los archivos de García de Zúñiga, en donde se había sentado el mismo suceso en el Miguelete, cuando ella era chiquita. No sé si alguien ha leído acá, Clara García de Zúñiga, mi primer sueño con Clara, encuentro en una noche de verano con Clara, mientras yo dormía, y entre paréntesis, esto motivó que en una librería el otro día, en otra, perdón, no está el dueño acá, perdón, no es una librería que no era esta, yo estaba firmando libros y entonces me dicen encargados, ¿cómo sus hijas se animan a dormir? ¿Cómo duermen? Porque yo le he escuchado que los fantasmas van y vienen y le conversan, pobre chiquilina, ¿no? Y algo de eso tiene. Y bueno, escribí el capítulo en el cual Clara se arroja al Miguelete y todo lo que tiene que ver, porque lo soñé, y después salí el encuentro de Clara, y nueve meses después, increíblemente, en un lugar que no es Uruguay, en un archivo que nunca había visto, cuando encuentro la justificación de la sentencia de la muerte civil de Clara García de Zúñiga, el magistrado argentino, para justificar que la locura o demencia de Clara era congénita, narra y dicho que yo había soñado y que lo recogí en uno de los primeros capítulos, y explica cómo una niña de nueve años, por más que hiciera 40 grados de calor, y había ido con la preceptora y sus dos hermanos al Miguelete, cómo podía ser que se bañara y hacía la misma descripción del sueño, y no a eso me refiero, esa suerte de adelantarse a los acontecimientos que uno no lo puede explicar. Por eso es que a veces digo, y se hicieron programas de televisión sobre ese tema, que yo suelo escribir de mano de los fantasmas, pero no solo fantasmas.